Tu Experto.com presenta el podcast de Chema Lapuente y su equipo. Cuando vamos a comer a un sitio nuevo, muchos abrimos el Google Maps o el TripAdvisor, donde en el móvil, claro, es normal. Estas aplicaciones recogen miles de reseñas de gente que ha dejado sus comentarios sobre bares y restaurantes. Y de entrada, parece un buen sistema para analizarlos antes de ir. El problema es que no es oro todo lo que reluce, porque en los últimos tiempos muchas voces denuncian que en estas plataformas se multiplican las opiniones falsas. Lo que estás oyendo, opiniones falsas. Bueno, vale, pues hoy vamos a hablar de las ventajas que nos ofrecen estas aplicaciones. Eso sí, antes de repasarlas, trataremos de averiguar qué hay de verdad en toda esta historia lamentable de las opiniones falsas. Pero en este podcast tendremos más temas, claro que sí. También desvelaremos cómo está esa idea de enviar paquetes con mensajería a través de drones volando. Toma, toma, toma. Además, veremos lo bueno y lo malo de un robot de cocina barato de CECOTEC. Para terminar, en el apartado de redes sociales te contaremos cómo puedes usar el Tinder sin poner tu número de teléfono. Menudo bichos. Y desvelaremos las razones por las que te pueden bloquear en WhatsApp. Ahora repasaremos aplicaciones como Google Maps o TripAdvisor que nos ayudan a encontrar buenos restaurantes. Pero mucho cuidado porque parece que algunas de las reseñas que aparecen son falsas. Para encontrar los mejores restaurantes y bares yo siempre miro TripAdvisor porque me fío de los comentarios de los usuarios, de las puntuaciones. Y luego sí que voy a Google Maps, pero para encontrarlo. Para restaurantes lo primero que miro es Google Maps o Google. Miro si está bien o no y ya está. A la hora de buscar un buen restaurante me suelo apoyar en aplicaciones como TripAdvisor o El Tenedor. Pero no solamente me fijo en esas aplicaciones. Siempre o casi siempre acabo en Google Maps para poder ver las opiniones también y las fotos de las personas que lo han probado. Para hablarnos de este tema está con nosotros David G. Mateo. Hola David. Hola Chema. Oye, antes de analizar las aplicaciones que recomiendan bares y restaurantes, dime una cosa. A ver. ¿Es verdad que muchas opiniones que se ponen ahí son falsas? Pues, pues por desgracia sí, claro. Sí, sí. Aquí hay que tener en cuenta que estas aplicaciones te dejan comentar, pero no siempre verifican que tú hayas estado de verdad en ese restaurante en concreto. Amigo. Y siempre hay trolls que disfrutan viendo arder el mundo o que lo hacen incluso por envidia o por venganza. Sí. Y luego están ya las opiniones falsas pagadas por el dueño del restaurante o las que ha escrito su amigo, su familiar. Claro. Es complicado. Sí, sí, es que hay vericuetos por todas partes para que haya trampas. Siempre. ¿Y qué alcance tiene ese problema? ¿Qué porcentaje de opiniones son falsas? Pues según TripAdvisor, en los últimos datos que hizo públicos, un 2% de las opiniones de su plataforma sí eran falsas. Dicen que el 2%. Según otros estudios, sin embargo, el número es mayor, por encima del 5%. Y los más agresivos hablan de que hasta un tercio, un tercio de las opiniones pueden ser falsas en esta plataforma. Claro, que no hay un estudio contundente y definitivo porque es también dificilísimo de hacer. Claro, es muy difícil saber el porcentaje real y esto pues en realidad ya es una señal de que aquí ocurre algo. Pues significa que deberíamos tener cuidado y no creer todo lo que leemos por allí. En ese punto pues estoy seguro de que nos puedes ayudar a analizar lo que se pone y lo que no se pone. Así pues podremos intuir si un comentario es falso o no lo es, ¿no? Sobre todo lo que hay que hacer es echarle mucho sentido común. Por ejemplo, en general es más fiable una opinión que ponga fotos que una que no tenga fotos. Claro. Porque así puedes ver si lo bueno es bueno y lo malo es malo, vaya. Por lo menos parece que tú has sido allí. Eso es. Que luego sea verdad o no, pero por lo menos has estado. Es lo que te iba a decir, digo, no siempre es así, pero por lo menos, oye, ya te da un plus de credibilidad. Y otro punto, si ves una opinión que entra mucho en lo personal o con demasiada rabia, pues ten cuidado porque puede ser falso, con malas intenciones, o hay un enemigo del dueño de ese restaurante que le haya hecho algo y diga, pues te voy a fastidiar los comentarios. Claro, porque, hombre, si hay un sitio que no te ha gustado, pues, oye, pues lo dices y esto estaba mal, pero no te pones ahí a echar espuma por la boca, ¿no? Claro, así debería ser, pero bueno, ya sabemos que puede pasar de todo. Más indicios. Más indicios. Las opiniones falsas pueden marcar la diferencia en la puntuación de un restaurante que tenga pocas opiniones. Amigo. Esto es más difícil que ocurra en uno que tenga muchas, claro. Claro. Pero es verdad, cuando un local tiene miles de opiniones, es difícil trampearlo. Eso es. Lo normal es que la media sea más fiable. Eso es. Si tiene pocas opiniones, no te fies tanto de que sea verdad todo lo que sea. Todo lo que dicen, es verdad. Mejor que tenga más opiniones y que tengas una media ahí que puedas decir, pues, esto bien, esto mal. Y fíjate en lo que dicen las reseñas. A veces la gente ha tenido una mala experiencia por un mínimo detalle, como que un camarero haya sido antipático o algo así, y al final, pues, repercute, claro, y no tiene por qué ser así. Eso sí, si ves que se repite esa misma opinión varias veces, es más probable que sea verdad. Claro. Que tengan un camarero realmente de borde. Y lo mismo pasa con la comida, con la rapidez del servicio. Hay que tener en cuenta, pues, que al final son personas, que no son máquinas sirviéndote y que pueden tener su día. Claro. Estás obsesionado con la comida y tengo toda la ración del muslo. Te lo dice el monstruo que se lo come todo. El podcast de Chema La Puente. ¡Y su equipo! Y aquí estamos con David G. Mateo, que nos está hablando de esas aplicaciones que consultamos cuando queremos comer en un restaurante nuevo. Sobre todo, vamos a hablar de las dos más potentes, Google Maps y TripAdvisor. Eso sí, de momento, David, nos has confirmado que algunas de las reseñas que aparecen en estas dos aplicaciones podrían ser falsas. Bueno, después de ver todo esto, vamos a repasar cada una de estas dos plataformas y empezamos con Google Maps. Pues es, sin duda, la herramienta más popular y la usamos, pues, casi todos para navegar. Yo incluso vivo ya desde hace años en Madrid y la sigo utilizando. Y, además, muchos también la abrimos para ponerle comentarios a los restaurantes y a los bares por los que pasamos. Muy útil para los demás. Sobre todo, si son muy buenos o si son muy malos. Sí, tendemos a... Por lo menos... Al extremismo. No, tendemos a escribir cuando algo nos ha sorprendido para bien o cuando nos ha sorprendido para muy mal, claro. Aquí vas a encontrar reseñas con puntuaciones sobre cinco estrellas y con posibilidad de poner fotos. Muy bien. Uno de los puntos fuertes que se han añadido en los últimos tiempos es que las fotos se dividen en varias categorías. Ah, mira. Como fotos del ambiente, de la comida o incluso fotos que han hecho los usuarios al menú. Que es muy útil, sobre todo, si quieres ver los precios sin dar muchas vueltas o si no tiene página web el lugar o lo que sea. Y, además, Google también recoge determinadas palabras que se repiten en las reseñas. Por ejemplo, si en un restaurante la gente habla mucho de su pulpo, podrás ver esta palabra clave en la parte de arriba. Otra cosa es que haya un pulpo que no hace nada más que meter mano a todo el mundo. Ah, pero tú pinchas en pulpo y ya ves todos los comentarios y ya ves qué tipo de pulpo es. Muy bien. Oye, ¿qué le falla a Google Maps? Pues para mí que no tiene un ranking con los mejores restaurantes de una zona. Es verdad que si buscas dónde comer en el mapa, verás unas tarjetas con algunos de los bares y restaurantes que Google considera más relevantes. Incluso tienen puntuación, pero no cuenta con un ranking tal cual. No hay una clasificación. Eso es. No hay clasificación y a veces deja de lado restaurantes que son muy buenos y que no están puntuados o lo que sea y te los pierdes. Bueno, hemos visto lo bueno y lo malo de Google Maps. Entonces, vamos con TripAdvisor. ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Lo positivo? Pues lo que más me gusta es que trabaja a base de rankings, que es precisamente lo que hablábamos de Google Maps, y que te organiza todos estos restaurantes. Qué bien. Puedes buscar locales en los alrededores, cerca de donde estás, o buscarlos por poblaciones. Muy bien. Para saber qué es lo mejor de cada uno, de cada sitio. Y también me parece muy interesante que hagan clasificaciones de los restaurantes por el tipo de comida. Por ejemplo, yo qué sé, Mediterránea, asiática, mexicana. O paella con chorizo. Por ejemplo, mira. Qué asco. Vi un helado una vez de eso. Ay, calla. TripAdvisor tiene menos opiniones por lo general que Google Maps, pero siguen siendo bastantes. O sea, que no está mal equipado TripAdvisor, pero es verdad que Google Maps le gana en gente que comenta. Bueno, en el lado negativo de TripAdvisor, ¿qué tenemos? Pues que es la plataforma que más polémica ha generado por lo que venimos hablando, por las opiniones falsas en los últimos años. Vaya. Además, echo de menos que las fotos estén más organizadas como en Google Maps, que al final resulta muy útil. Y otro punto a mejorar es el tema de que no haya palabras clave para buscar rápido entre las opiniones. Amigo. Creo que es muy útil para encontrar el tema importante de cada restaurante o de cada bar. Bueno, hemos visto Google Maps, hemos visto TripAdvisor, que son las plataformas más grandes. ¿Hay alguna otra aplicación que puedas comentar, aunque sea más pequeña o bastante más pequeña? Pues sí, hay muchas más por ahí, pero bueno, para que veas las diferencias con las dos mayoritarias. Las dos súper grandes son Google Maps y TripAdvisor. Y luego hay un montón ya, pero que ya son mínimas, ¿no? Que son mínimas. Y una de ellas, por ejemplo, fue una que surgió hace varios años y está por ahí remanente, que es Minube, que tiene muchos menos usuarios y sitios que las otras dos grandes. Claro. Pero también puede ser útil. Bueno, pues a ver. Ahí tiene sus cositas. Sobre todo si vas a ir a alguna ciudad grande o a algún sitio turístico. Ah, vale. Porque la verdad es que en Minube no vas a encontrar mucho en lugares más aislados o menos conocidos, porque allí las opiniones escasean. Eso sí, lo que sí te puedo decir es que suelen ser opiniones bastante, bastante curradas y pensadas para ayudar a otras personas que entren en la plataforma. Y me parece súper interesante si quieres descubrir sitios nuevos sin estar pensando en una zona concreta de la ciudad. O sea, que puedes curiosear, pero evidentemente vas a encontrar mucho menos. Minube es pequeñísima. El lado negativo de Minube, como de tantas otras, es ese, que tiene cuatro cosas. Tiene pocas opiniones y pocos restaurantes. Y al final, pues no es una buena herramienta de consulta como Google Maps o TripAdvisor. Pero sí lo puedes utilizar para cotillar algunos restaurantes y lugares que pueden destacar en algunas ciudades grandes. Está como otras tantas ya aplicaciones mucho menos vistas. Google Maps y TripAdvisor son las gordas, ¿no? Sí. Pero entonces, visto lo visto, ¿cuál es la plataforma que recomiendas sobre todo? Pues es que aquí depende, ¿no? Si quieres comer en mitad de un viaje en coche, yo te diría que mires en Google Maps. Muy bien. Es bastante útil si buscas sitios donde comer en cualquier parte del mapa. Y además, si quieres comer un plato específico como una paella, pues puedes buscar directamente las opiniones de los restaurantes que tengan este plato. La paella de chorizo, tío. Esa, esa. Joder. Es que eso se nos quedó grabado a fuego a todos los españoles, ¿eh? Hombre. El Jim B. Oliver este. Le expulsaron, le quitaron la nacionalidad española a este hombre o no. Vamos, 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 vamos. Y, por ejemplo, si es un viaje que estés mirando con calma, que quieras planificar, pues a lo mejor te interesa mirar un ranking de TripAdvisor, pues porque te va a dar mucho más juego y vas a encontrar los mejores restaurantes de otra zona. Muy bien, muy bien. O sea que Google Maps y TripAdvisor, incluso, fíjate, solo para que lo tengas en cuenta, hay muchas personas que miramos los dos sitios. Claro. Es decir, miramos primero Google Maps y si no, pues vas a... No te fierdes las opiniones de uno. Claro. Hace bien. No hay que fiarse. Hace bien. Eso ha quedado bien claro. Bueno, pues muchas gracias por todo, David G. Mateo. Oye, no te vayas muy lejos que luego vamos a hablar de redes sociales. Aquí sigo. El futuro. La última frontera. Nos vamos de viaje a un planeta desconocido. Al mundo de pasado mañana. Volvemos al futuro para descubrir esos inventos que podrían cambiar el mundo. Los inventos del siglo que viene. David Ritman, vienes del futuro para hablarnos de algo muy comentado, pero que no terminamos de ver en el mundo real. Me refiero a la mensajería a través de drones voladores. Hola, Chema. Pues sí, hoy te voy a contar cómo está avanzado este tema. A ver si llega pronto. Que nos manden a casa los paquetes usando drones. Hombre, que llevan toda la vida hablando. Recuerdo que en 2016, es decir, hace cinco años, que se dice pronto, los chicos de Amazon estaban estudiando la idea de usarlos para repartir sus paquetes. Sí, sí, pero seamos sinceros. La idea no era para ser el más chuli o el más tecnológico del mundo. Aquí lo que había era un posible modo de ahorrarse unos cuantos euros en sueldos. Claro, claro, claro. Hay que ser realistas. Bueno, pues vamos a ver cómo está el tema y sobre todo, qué se ha conseguido hasta ahora. Te voy a contar algunos ejemplos que hoy, ahora, 2021, son reales. Venga. Una empresa de drones de California llamada ZipLine repartió vacunas contra el COVID en países como Ghana, Ruanda y la India con la ayuda de sus aparatos. Ajá, ZipLine. 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 Otro ejemplo real, porque no es el único. Este que te traigo es de una cadena de comida rápida llamada El Pollo Loco. El Pollo Loco. Con este nombre te puedes imaginar cuál es la especialidad del Pollo Loco. Es una especialidad súper loca. Pues esta gente ha empezado a repartir sus pedidos en 10 ciudades, también de California, con la ayuda de una empresa de drones israelí llamada Flytrex. Flytrex, o sea, ni Fly-1 ni Fly-2, Fly-trex. Trex, acabado en X. Ajá, qué bueno. Y otro ejemplo más. En este caso lo han usado para transportar órganos. Toma, órganos de seres humanos. Órganos humanos, en concreto, riñones. Desde la ciudad Columbus, del estado de Ohio, que es la ciudad más grande de este estado. Desde allí hasta un pueblo llamado Marysville. Ah. Y sí, se usó a continuación en un trasplante de riñón. Qué bueno. Y además, en este caso, para rematar el toque futurista de mi sección, ese riñón lo habían generado con una impresora 3D. Toma, toma, toma. No está nada mal, oye. Aún así, todos son casos aislados, tengo la impresión. ¿Qué pasa con esas ideas que tenían estas tiendas Amazon o los de transportes UPS o Google para usar esa mensajería con drones en las ciudades? Porque ellos hablaban y hablaban y hablaban, pero no lo han sacado. Sí, sí. Se ve que esos grandes proyectos de momento están en pausa. De hecho, una prueba de que por ahora no van a ponerse en marcha es que Amazon, en Inglaterra, ha recolocado ya a unos 100 empleados que tenía para esa supuesta división de drones. Ah, mira. La creó, la división se llamaba Amazon Prime Air. Air, como de volar del aire. De aire, y ahora han cogido a esa gente que estaba allí y los ha recolocado en otros departamentos de la empresa. Y esto ha pasado hace tan solo unas semanas. No hace nada. Oye, ¿y Google qué? Pues en el caso de Google, ellos tienen una división llamada Wing para este negocio de la mensajería por drones. Pero lo único que ha hecho hasta ahora es repartir las galletas de un grupo de scouts, de chicas scouts, en Virginia. Ah, mira. Como lo oyes. Qué bárbaro. La verdad es que no me parece nada prometedor. Oye, ¿y por qué no siguen adelante con estos temas? Pues hasta ahora, la clave del porqué está en la legislación. Amigo. Es que verás, el tema de los vuelos aéreos se rige en todo el mundo por unas normas que son muy estrictas. Claro. Sin embargo, esto podría cambiar pronto. Y el cambio podría suponer que todo dé un giro radical. En Estados Unidos, este mismo año, el organismo que allí en ese país regula la aviación acaba de aprobar unas normas que permitirán usar por fin los drones para la mensajería. Eso sí, siempre y cuando estén debidamente registrados. Que cuenten con una placa identificativa y que la carga que lleven esté por debajo de los 25 kilos. Vaya, por debajo. Entonces ya no me puedo transportar yo. No puedes comprarte un coche por Amazon. Bueno, ¿y qué dicen entonces ahora estas grandes empresas? La respuesta la tienes en que después de crearse esta norma, ¿adivina quiénes han sido las primeras en solicitar permisos? Ah. Ahí están Amazon para un servicio llamado Prime Air, Google a través de su filial llamada Wing, la empresa internacional de mensajería UPS. Así que ahora sí parece indicar que estamos ante lo que podría ser el principio de ese gran momento en el que podrían hacer la mensajería con drones. Bueno, bueno, bueno. Pues estaremos atentos en los próximos meses a ver cómo evoluciona este tema. En fin, muchas gracias David por ponernos al día y hasta la próxima. Adiós. Toma tecnología. Estás en el podcast de Chema Lapuente. Teología, hola que te cagas. El gadget de la semana. Y aquí está Víctor Mancirova, el ruso de tuexperto.com. Hola Vic. Hola Chema. Hoy vienes con un pedazo de robot de cocina, ¿verdad? Yes sir. Hoy te traigo un robot de cocina barato y con muchas funciones. Bueno. Se llama Zecotec Mambo 7090. Ajá. Zecotec Mambo, el Mambo 7090, un robot de cocina de la empresa española Zecotec. Oye, lo primero, ¿a quién le puede interesar uno de estos robots de cocina? Pues verás, los robots aportan dos ventajas clave en la cocina. Por un lado, te ayudan con tareas tediosas como trocear, amasar, triturar, batir... Eso es verdad. Tú simplemente echas los ingredientes dentro y lo hacen por ti. Muy bien. Por otro lado, también son útiles para seguir recetas paso a paso con ayuda del robot. Esto es interesante, pues oye, para los que somos un poco torpes en la cocina y queremos ahorrar en tiempo y esfuerzo. Sí, porque yo sigo los darguiñanos y a mí no me hace falta, pero bueno. Oye, háblame de este Zecotec Mambo, el 7090. ¿Puntos fuertes? Primero, que es muy versátil. Tiene hasta 30 funciones distintas, entre las que se encuentra, pues oye, amasar, trocear, triturar, sofreír o incluso fermentar. Toma, fermentar. Si quieres hacer kefir o también kislamalakó, que es una bebida de yogur que se estila mucho en mi tierra. En Rusia. Que te invito un día a probarla, que es como leche agria. ¿Ah, sí? Así, esa es la traducción. Leche agria, qué gusto. No, amarga. Amarga, sí, me da igual. Agrio, amargo, me encanta. Pero te apetece mucho, ¿verdad? Sabiendo lo que es. Kislamalakó. Toma, toma. A ver, la jarra de Zmambo. Tiene capacidad para 3,3 litros, que está bien si lo comparas con algunos competidores de precios similares. Sí, sí. Y además, se puede lavar en el lavavajillas si te da tanta pereza como a mí eso de estar limpiando todos los rincones de la jarra, que a mí me vuelve loco. Hombre, ¿no? Y esto es muy, muy interesante, ¿eh? Porque lo de poder meterlo en el lavavajillas te facilita mucho la vida, claro. Bueno, háblame de los puntos débiles de este robot, del Mambo 7090. Pues lo que le pasa, le suele pasar a casi todos o todos los equipos de Zecotec, que no suelen usar materiales de calidad. No son equipos que puedas decir que están bien terminados. Sabía, sabía que iba a pasar esto. Y esto, pues oye, se ve en este robot de cocina. Aparte de las sensaciones de equipo barato que transmite cuando es nuevo, está el hecho de que con el paso del tiempo los materiales se degradan antes que otros modelos de la competencia. Claro, si es que estos de Zecotec no gastan mucho en material. Otro punto negativo tiene que ver con el servicio de atención al cliente. ¡Uh, amigo! Eso... Eso ya lo has vivido en tus carnes, ¿a qué sigue? Lo sé yo. Eso es, eso es... Vamos, vamos, vamos. Aparte de tu experiencia, cuando miras comentarios sobre el tema, la mayoría que han tenido que pasar por el servicio de atención al cliente lo catalogan como bastante deficiente. Sí, sí, es decir poco, bastante deficiente. Tanto en las soluciones que dan, como en la dificultad, la propia dificultad para poder contactar con este servicio del cliente. No, en ese sentido, Zecotec tiene un punto muy bueno. Equipos muy baratos. Ahora, el problema es, primero, calidad muy baja y servicio de atención cero. Tres puntos clave, Víctor. Precio, potencia y velocidad desde este Mambo 7090. El precio, su mejor punto. El Zecotec Mambo 7090 tiene un precio de 170 euros. Hombre, eso es lo mejor. Es de los robots de cocina más baratos que te vas a encontrar en el mercado. Es que si no, no lo venden. Veo que te encanta Zecotec a muerte. Bueno, pero los tíos se la han currao. En cuanto a su potencia, tiene 1700 vatios. 1700, no está mal por un lado, por otro lado, ¿no? Por otro lado, el problema es si lo usas mucho, lo vas a anotar en la factura de la luz. Y tal como están las cosas ahora con la luz, que estamos todos encantados, ni te cuento de la alegría que te va a dar. Un poco. Pero bueno, fíjate, yo hasta eso lo pasaba. Pero bueno, en el tema de las velocidades sigue la estela de muchos modelos del mercado, con 10 velocidades distintas y la velocidad cero para poder hacer cosas como cocer. Bueno, eso está bien. En esto no le voy a poner ningún pero. Y entonces, al final, ¿tú recomendarías su compra? ¿Merece la pena hacerse con este robot de Zecotec si lo comparamos con otros modelos que tengan un precio parecido? Si no tienes mucha guita, si no tienes mucha pasta, es un robot de cocina realmente barato y está muy bien por el precio, digamos. Claro, por el precio. Si no te preocupa mucho que te dure, porque claro, luego es otro problema. Claro, es que Thermomix era carísimo. No sé si rondaba los mil euros o algo así, ¿no? Sí, 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 sin exagerar. Antes había un robot de cocina de Lidl, ¿no? Ese sería uno de los competidores que te nombraría, pero desde el pleito con la Thermomix les han impedido venderlo. O sea que ya no pueden. El que sí que sigue saliendo de vez en cuando es el robot de cocina de Aldi, que se llama Quigg. El Quigg, sí, sí. Con dos Gs. Con Q-U-I-G-G. Sí, sí, Quigg. Como Quigg en inglés, pero no sé por qué esta doble G. Bueno, pues porque se ríen mucho. ¿Cuánto vale el Daldi? Vale 230 euros y tiene como principal ventaja sobre el robot de Zecotec que se conecta por Wi-Fi. Oh, mira. Por lo demás, es más sencillo y con menos opciones. Sí. Otra alternativa. Otra alternativa, en este caso, si puedes invertir algo más en un robot, es el Taurus MyCook Easy. Me parece más completo. Sí. Tiene un recetario que es muy amplio, la verdad, y cuenta con una pantalla LCD con la que puedes seguir mejor los pasos. Pues sí, a mí este me convence más. Y con todo, pues tiene un acabado más sólido. Lo único que también cuesta más. Eso es. Su precio es de 300 euros. Claro, aquí ya nos vamos un poco, pero oye, si quieres uno que te dure y de calidad y que luego te atiendan... Sobre todo eso, ¿verdad? Bueno, en definitiva, ya lo hemos visto. El Zecotec Mambo 7090 es un robot de cocina barato. Lo bueno, aparte del precio, que tiene muchas funciones y buena capacidad de la jarra. Lo peor, pues que a la larga te puede salir caro, tanto por el consumo como por el acabado y la durabilidad. Bueno, y ya no te digo nada si necesitas ayuda con el servicio técnico. Eso ya lo dejamos aparte. Ha quedado claro. Muchas gracias, Víctor Mancirova. Oye, una gran exposición y hasta la próxima. Hasta la próxima, Chema. Del 1 al 10, ¿cuál es tu capacidad para prestar atención? La B. El monstruo que se lo come todo. El podcast de Chema Lapuente. Y su equipo. Todo lo que no sabes de las redes sociales y no te atreves a preguntar. Hola, David G. Mateo. Hola, Chema. Hoy vienes con un tema candente del WhatsApp. Yo siempre. Y es que cada vez veo más colegas a los que les han bloqueado en el WhatsApp o incluso se lo han cerrado. Y lo peor es que no tienen claro por qué les ha pasado eso. Por otra parte, luego vienes con otra cosa de Tinder, ¿verdad? Sí, sí, sí. Empiezo por lo más atractivo y lo más sexy, ¿no? Siempre. Es que he descubierto cómo crear una cuenta de Tinder sin usar tu número de teléfono real. Pero qué bicho que eres. Y esto ya sabes tú que tienes unas aplicaciones prácticas, vamos, maravillosas. O sea, que tú puedes crear una cuenta de Tinder pero sin poner tu teléfono. Sí. Bicho. Eres un perro. Guau, guau, ¿eh? Te refieres a aplicaciones como engañar a tu novio, engañar a tu novia, cotillear, quién usa Tinder en tu pueblo, en tu barrio, ¿verdad? Claro. Pues aplicaciones prácticas, Chema, bien. Lo has pillado bien. Eres un bicho y un perro. Pero que no, que es que te estás fijando solo en lo malo. Yo diría más bien que es un buen truco para preservar tu privacidad. Lo mismo pero más elegante. No te lo crees ni tú. Bueno, pues venga, vamos al lío. ¿Cómo se hace esto de usar Tinder sin tu número de teléfono real? Porque hasta donde yo sé, tanto para crear una cuenta como para entrar con seguridad, necesitas ese número de teléfono al que te mandan el código de seguridad. Claro, pues en realidad es muy fácil. Solo hay que usar un servicio de teléfono virtual. ¡Qué bicho! Que es como un correo temporal, que ya hemos explicado en algún otro podcast anterior. Cierto. Y lo único que es con número de teléfono. En este caso es que podemos usar temporalmente un número de teléfono para diferentes gestiones. Como por ejemplo, recibir mensajes SMS. Pues bien, rebuscando mucho, créeme que he rebuscado mucho, he encontrado un servicio de números de teléfono temporales que sí funciona para esto que queremos hacer en Tinder. Claro, porque Tinder suele ir capando todas estas cuestiones para que no hagáis trampa a los bichos. Eso es, eso es. Tienes que entrar en la página web SMS. SMS. Te lo describo. S-E-L-L-A-I-T-E. S-E-L-L-A-I-T-E. ¿Cuándo se es? S-E-L-L-A-I-T. .com. SMS. . S-E-L-L-A-I-T-E. .com. Muy bien. Ahí ya escoges alguno de los números que te ofrecen y te pones a crear una cuenta nueva en Tinder. Secundaria, digamos, ¿no? Secundaria. Ahí si todo va bien, verás que en la página web de S-E-L-A-I-T, o S-E-L-A-I-T, como lo quieras decir, aparece un SMS con el código que te pide Tinder para verificar que eres tú quien está creando ese perfil. Secundario. Y listo, ahí lo tienes. Y con todo esto tienes tu perfil falso. O tú le llamas secundario para hacer el mal en Tinder. O como has dicho tú, para proteger tu privacidad en esta aplicación de ligoteo. Anda, que vaya cara tienes. Bueno, ¿y qué me ibas a contar del WhatsApp? Pues que, como todos los servicios, redes sociales y aplicaciones de Internet, WhatsApp también tiene unos términos y condiciones que hay que respetar. Y si no, pues te vas por donde has venido. Te echan, ¿no? Sí, sí. Eso que llaman banear o bloquear tu cuenta. Justamente eso. WhatsApp está siempre vigilando y no te creas que le tiembla el pulso a la hora de bloquear tu cuenta temporalmente. O banearla, como se suele decir ahora en el mundillo. Sé que les da igual, que no les importa echarte. Sí, sí. Para que no puedas usarla durante unas cuantas horas. Generalmente, ¿eh? Al principio. Claro, el caso es que si sigues comportándote mal, también te bloquea y adiós. Claro. Pero adiós, adiós. O sea, adiós a grupos, adiós a chats, adiós a tu cuenta vinculada a ese número de teléfono, adiós a todo. Y ahí sí que tendrías que crearte otra y empezar de cero. Qué mala gente los de WhatsApp, ¿eh? Malísimos. Malísimos. Pero, ¿cómo de parda hay que liarla para que te pase esto? Pues, en realidad, no demasiado. A mí me han baneado, sorprendentemente. Temporalmente, también tengo que decirlo, ¿eh? Temporalmente. Y varias veces, seguro, ¿no? Varias veces, sí. Es que, a ver, claro, yo me pongo a hacer los tutoriales que publicamos en tuexperto.com y, por ejemplo, me pasó una vez que tuve que cambiar varias veces de móvil para hacer un truco de WhatsApp. Y, claro, cuando cambias varias veces en un corto espacio de tiempo, WhatsApp se piensa que, a lo mejor, estás robando la cuenta o que estás haciendo spam o algo de esto. Y, ante la duda, pues, zacadá, me banearon unas cuantas horas. Mira, pues eso tampoco era haciendo el mal. ¿Verdad? Era trabajando. Si es que soy un incomprendido. Pero creo, David G. Mateo, que se ponen más serios con temas como esto del WhatsApp Plus, el uso del WhatsApp Plus, que no es un WhatsApp de ellos. No, claro, esta aplicación que añade muchas funcionalidades útiles al servicio de WhatsApp original, en realidad no es oficial. Claro. Es ajena a WhatsApp. Ahí está. Y el problema es que no protege al usuario o no lo hace como WhatsApp normalmente lo hace. Y, sobre todo, no es de ellos. Eso es. Y para evitar, pues, que pasen cosas malas y que no uses cosas que no son suyas, y no te pueden meter publicidad, pues, oye, cogen y tocó todo a tu cuenta. Despídete de ella. Te la bloquean. Sí. Y también te pueden expulsar si piensan que estás haciendo spam al crear muchos grupos con números que no tienen el teléfono del administrador en su contacto. Claro. Y les parece sospechoso porque lo es. Por claro. No estás haciendo nada bueno. No, ya. Si no tienen tu número de teléfono y estás creando cuentas. O sea, que tú haces eso. No. Ah. Yo de esto me he informado, chico. Ah, te has informado. Vale, 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 vale. Y, bueno, que también pasa lo mismo si mandas muchísimos mensajes a números que no tienen tu contacto. Claro. Porque son prácticas habituales del acoso y del spam. Claro. Ahí pega WhatsApp el hachazo. Y que conste que tú eso no lo haces. Jamás. Por eso tampoco tan mal. A mí que me detenga. Muy bien. Ay, ojo, cuidadito. Hay que evitar las fake news y estas cosas si envías un mismo mensaje a muchas personas, porque también te pueden detectarlo como si fuera spam, y te cae un baneo temporal. Ah, mira. Sí, sí. Y si te han bloqueado muchos contactos, porque recuerda que WhatsApp te da la opción de reportar y bloquear. Claro. Pues WhatsApp levanta su ceja virtual y te puede expulsar un tiempo para que pienses en lo que has hecho. Te manda contra el rincón y dices, mira, vete pensando porque cuando te han echado tantos, por algo será, ¿no? Por algo será. Te dejo 24 horas que pienses en lo que has hecho. Y estos son baneos temporales, pero luego también los hay definitivos. Por supuesto. En realidad, al final, es lo mismo, ¿no? Pero más exagerado. Ah, amigo. Si automatizas el envío masivo de spam y haces acoso sistemáticamente. Eso no lo haces tú. No, jamás. Yo todavía tengo mi cuenta de WhatsApp. Todavía. Muy bien, muy bien. Y también si tu teléfono o tu cuenta ha participado en lo que WhatsApp llama, abro comillas, acciones sospechosas. ¿Acciones sospechosas? Abro comillas, pues también te la juegas. O, por ejemplo, si sigues usando aplicaciones no oficiales de WhatsApp, como hablábamos de WhatsApp Plus, después de un baneo temporal. Hombre, lógico. Básicamente, si sufres varios toques de atención previos y baneos temporales y persistes en retar a la gente de WhatsApp, pues WhatsApp tiene las de ganar, en este caso. Y nada, pues corta por lo sano, te expulsa, eso sí, en los casos más extremos, y te despides de tu cuenta de WhatsApp. Toma, ya. Bueno, ¿y qué conclusión sacamos de todo esto? Pues, como hemos comentado otras veces, respeto, respeto, y más respeto en Internet. Hace falta mucho. De que sí. Evitemos el acoso, ya sea creando cuentas falsas de Tinder o mandando mensajes automáticas por WhatsApp. No hace falta, de verdad. Claro. No hay que incurrir en estas cosas. No hay que molestar a la gente, hombre. Y, sobre todo, si te dicen que no uses aplicaciones no oficiales, pues por algo será. Sí, porque a ellos les pica también, pero bueno. Claro, pero también está el tema de la privacidad. Y bueno, a ellos les interesa, pero también tenemos que mirar siempre por nuestra seguridad. Claro. Al final, cuando vemos trucos y herramientas que mejoran lo que ya conocemos, tenemos que preguntarnos si esta mejora realmente merece la pena. Sobre todo si está mal visto por las empresas. Claro. Ahí está. Hay que poner un poquito en la balanza todo, ¿no? Sobre todo porque a veces nos jugamos nuestra seguridad, nuestra privacidad, como decíamos, y bueno. O peor. O peor, podemos entrar en la lista negra de WhatsApp y quedarnos sin cuenta. Pero sin cuenta y sin contactos y sin grupos y perdernos todo. Me quedo muerta. Hombre, a mí, vamos, me hacen un roto si me quitan el WhatsApp ahora mismo. ¿Y eso que tienes Telegram? ¿Y eso que tengo Telegram? Pero es que WhatsApp... A ver. Bueno, ya lo hemos oído, prudencia y respeto. Son dos conceptos muy importantes en un mundo virtual en el que hay cierta tendencia al desmadre. Sobre todo aprovechando algunos trucos que nos convierten en anónimos y transparentes, ¿verdad, David G. Mateo? No miro a nadie. Yo solo doy ayuda y ejemplo. Bueno, como siempre, David G. Mateo, sabias palabras y hasta la próxima. Hasta la próxima, Chema. Bueno, pues ya lo hemos visto. A pesar del problema de las opiniones falsas, tanto Google Maps como TripAdvisor son dos buenas herramientas muy útiles para encontrar ese pulpo a la gallega perfecto o esa paella estupenda con pollo y marisco, cada una con sus pros y sus contras. En el podcast de hoy también hemos hablado de cómo está esa idea de enviar paquetes con mensajería a través de drones volando. Además, hemos visto lo bueno y lo malo de un robot de cocina barato de Zecotec. Para terminar, en el apartado de redes sociales te hemos contado cómo puedes usar el Tinder sin poner tu número de teléfono, como unos auténticos bichos, y hemos desvelado las razones por las que nos pueden bloquear en WhatsApp. Eso sí, la semana que viene venimos con más historias interesantes. Entre otros temas te contaremos cómo está lo de las aplicaciones de comida a domicilio después del huracán de los riders. Por nuestra parte, hasta aquí hemos llegado. Es la hora de decir adiós. Este podcast ha sido posible gracias a don José Antonio Hernández en el tema del control técnico y luego está todo el equipo. David Ritman, Víctor Mancirova, David G. Mateo y hasta la voz, ese pedazo de Juan Ignacio Ocaña. Queremos darte las gracias por escucharnos y por darle al like si te gusta el podcast. Te recuerdo que tienes un programa nuevo cada semana que puedes escuchar y comentar en las plataformas iVoox, Spotify, iTunes, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Y también nos puedes escuchar los domingos por la tarde en el programa Los Ultrasónicos de Radio 3. Como siempre, te esperamos aquí y en el podcast de Chema Lapuente. Un programa donde la tecnología… ¡Es fácil!